¡Vamos! ¡Vamos! Hace un partido especial. El día antes estamos entrenando y vos tenés 45 minutos antes, 45 minutos para entrenar, y después entra a entrenar otro equipo, no te da más tiempo. Y ahora estemos entrenando el día que se llenaba la tribuna. fotos, cámaras, periodistas nosotros decíamos, ¿qué pasará acá? y sí, ¿qué pasó? llegó Suecia a entrenar campeón olímpico dos veces subcampeón una vez, campeón la otra y es como que nos tuvimos que ir diez minutos antes del entrenamiento porque entraron los jugadores traban la figura de Suecia y es como que nos tuvimos que ir a un gimnasio aparte y bueno, hicimos, mamita nos fuimos los, nos recalcificamos y nos regalamos esto vamos a disfrutarlo, papá, pero vamos a matar vamos a matar ¡un, dos, tres! ¡Aquí sigamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! clarita la consigna, ¿no? nos rompimos todo para llegar hasta acá decía Cristian Canzoniero la formación del equipo nacional Crebatín, Platty, Lucas Cruz, Vizcovich Koopsek, Gull, Pucho, Jung, Mariné, Canzoniero Vizcovich completando también el plantel que tenía en su fila Zacarú y al técnico Mauricio Torres y Suecia con nombres como Wieslander, Ola Lindgren, Stefan Lopgren y una sorpresa para ver en este mundial Ljubovir Branches, el número 17 que van a ver como lateral derecho un metro sesenta y seis mide ataque de Argentina que arrancaba con el grandote el Bull lanzando lo que era premisa para el equipo de Mauricio Torres aunque sin suerte por primera vez en el arco de Suecia estaba Thomas Svensson que no venía atajando una leyenda lo habían reservado para los momentos calientes del torneo y Svensson arrancó con todo parándole a Bull amedrentándolo en un penal y poniendo toda su trayectoria delante de la casaca albiceleste ese chiquitín es Branches imparable y una rosca espectacular que le convierte en el Cristian Canzoniero Suecia arrancaba ganando 2 a 0 iba a ser un primer tiempo casi con esta repetición de errores argentinos en los lanzamientos y Suecia que no perdonaba en la contra no perdonaba en la contra ni perdonaba a la hora de enfrentar a los tiradores argentinos de 7 metros uno de los especialistas del equipo de Mauricio Torres Andrés Kovcek fallando en el arranque Suecia arrancó con todo lapidario el comienzo del equipo que luego sería subcampeón mundial con goles de muy buena factura y un contraataque letal que dejó a Cristian Canzoniero más de una vez masticando bronca ya el marcador mostraba este 4 a 0 y la Argentina que no podía fundamentalmente en ataque se veía sorprendida por esa clásica ya marca registrada 6 a 0 de los suecos y el contraataque que era mortal muchas pérdidas de balón y el ataque letal del equipo de casaca amarilla para que Argentina empezara perdiendo de manera demasiado contundente lo que quería ser una fiesta lo era así pero para los suecos que ya tenían un Z adentro Argentina se equivocaba en ataque y perdían la contra el partido parecía liquidado ya en el comienzo pero el segundo tiempo iba a marcar otra historia porque los chicos de Mauricio Torres se fueron soltando se animaron a jugadas como esta y el gol de Martín Vizcovich después de una gran combinación entre Eric Gulli y Ale Mariné Argentina perdía el temor se soltaba y comenzaba a convertir este Gonzalo Vizcovich y la contra que funcionaba pero claro del otro lado cositas como estas Stefan Lovren casi nada una rosca espectacular 7 a 2 había arrancado el marcador luego de ese 6-0 Argentina logró soltarse con esas dos primeras conquistas pero Suecia tenía todo preparado para un festival se lo jaba a Cristian por las contras ya que todos los goles o casi todos los goles de esta primera parte vinieron por ese lado algunas combinaciones argentinas otra vez Martín que aparecía lanzando desde los 6 metros y Eric Gulli había funcionado muy bien ante Francia se equivocaba seguido y repetido frente a los suecos curiosamente Martín Vizcovich que no es habitualmente uno de los goleadores del equipo nacional apareciendo convirtiendo tres de los tantos del equipo de Mauricio Torres en el primer tiempo marcando un poquito el rumbo un poco el camino hacia el arco de Benson un primer tiempo para olvidar tal cual marcaban los jugadores y el propio técnico argentino le salían todas absolutamente todas a los suecos que tiraban fajas globos y se iban al primer tiempo con una verdadera paliza y bueno nos equivocamos lanzándole mal y puntualmente le regalamos muchas pelotas de contragolpe y ahí te matan los números 18 a 10 la victoria para Suecia en el primer tiempo 24 lanzamientos contra 29 de Argentina parejitos en asistencias hay que tener en cuenta que la gran diferencia estuvo marcada tal cual como veíamos en los errores a la hora de lanzar a Argentina 11 de 1 un gol solo de 11 lanzamientos